Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, 10 curiosidades de Microsoft. Número 1. Su fundación. Fue fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen. Solo lo separan dos años. Allen es de 1953 y Gates de 1955. Pero si ves las imágenes de aquella época, Allen parece el abuelo de Heidi y Gates uno de los protagonistas del Club de los Poetas Muertos. Número 2. El sonido de inicio de Windows 95. El famoso sonido de inicio de Windows 95 fue creado por Brian Eno, a quien la empresa pagó 35 mil dólares. Aún hoy, es uno de los sonidos más identificados del mundo, junto con el tono de llamada de los antiguos Nokia. Sin embargo, nadie sabe cómo suena Apple. ¡Chúpate esa Steve Jobs! Número 3. Sus productos. Todos los productos que desarrolla Microsoft tienen nombres en claves antes de que obtengan su nombre oficial con el que salen a la venta. Windows 95 era Chicago, Windows Vista era Longhorn y Messenger era Marvel. Un aplauso para quien decidió darle sus nombres actuales en vez de dejarlos de desarrollo, por favor. Número 4. Cantidad de empleados. En Microsoft trabajan casi 120 mil personas, que es más o menos el número de veces que tendrás que actualizar tu Windows a lo largo de tu vida. Número 5. Patentes de Microsoft. La empresa tiene su nombre más de 10 mil patentes. Y si un empleado logra patentar algo, recibe una placa y 1.500 dólares. Y un juego de mesa llamado, no te vas a ser millonario gracias a nosotros. Número 6. Wimber. El primer virus de Windows fue el Wimber 1.4, que se descubrió en 1992. Actualmente existen más de 60 mil y tu ordenador tiene más de la mitad de ellos. Número 7. Microsoft Office. La primera versión de Microsoft Office fue lanzada en 1989 para los Washington de Apple. No llegaría hasta un año después la versión para Windows. Y en 1997 llegó a nuestras vidas el ayudante de Office. Aquel clip animado que, supuestamente, te ayudaba con tus tareas. Mira que es difícil hacer que un clip sea inútil. Pues, este lo era. Número 8. Capitalización. Microsoft tiene una capitalización bursátil de 660 mil millones de dólares. Solo hay 11 países en el mundo con mayor PIB. La fortuna de Bill Gates es de unos 90 mil millones de dólares. Si fuera un estado, su riqueza superaría la de 124 países. Pero, no podría jugar al mundial. El famoso paisaje que Microsoft decidió instalar como fondo de pantalla de Windows XP es, en realidad, una fotografía verdadera de una colina del Valle de Napa. Tomada por Charles O'Rare en 1995. Es la imagen más vista de la historia, junto con la del avance de la barra de actualización de Windows. Y, número 10. Juegos. En 1990, Windows 3.0 incluyó el juego de solitario. Y, en 1992, la versión 3.1 del sistema operativo hizo lo propio con el buscaminas. Si sumas todas las horas que has perdido en ambos juegos, podrías haberlas dedicado a jugar otra cosa. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Activa las notificaciones para mantenerte al tanto sobre nuestros nuevos videos. Y recuerda, que en Artiscope conectas, aprendes y creas.